Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome de Munchausen. Así se llama, síndrome de Munchausen. Bueno, habrá que describirlo, la palabra es extraña. Vamos a ver por qué se llama a este síndrome de Munchausen. Pero también hay que ver qué es lo que nos quiere manifestar esta palabra, esta designación en la nomenclatura médica. ¿Qué tipo de persona o personas son los que pueden padecer? A veces sin saberlo, pensamos. Pero bueno, dejemos de especular, vayamos al tema. Bueno, la persona que sufre este síndrome actúa así, deliberadamente, ¿no? Finge síntomas de forma repetida. Claro, se debe de considerar que padece de un trastorno psiquiátrico, bueno, de la mente. Porque, pues, también se distingue que la persona tiene dificultades emocionales. Bueno, tiene este nombre por el varón de von Munchausen. Así dice la historia, que es un oficial alemán del siglo, fue, pues, claro, un oficial alemán del siglo XVIII, conocido por embellecer las historias y experiencias de su vida. Pero en 1951, Richard Asher, o Richard Asher, describió un patrón de autodaño, donde los individuos están inventando historias, signos y síntomas de enfermedades. Pues es que lleva ese nombre, recordando al varón von Munchausen. Bien, esta persona, Asher, llamó esta condición el síndrome de Munchausen. Lo publicó en un artículo, ¿no?, de una revista científica muy conocida, ¿no?, The Lancet. La publicó desde 1951. Ahora, originalmente este término se usaba para todos los trastornos facticios, es decir, la palabra, ¿no? Facticios, la usamos poco realmente esta palabra. A veces la confundimos con ficticios, pero no, es facticios, realmente, ¿no? Se utiliza para denominar, por ejemplo, ¿qué cosa es un trastorno facticio? Pues es la simulación, ¿no? O producción de enfermedades o lesiones. La gente se lastima, ¿no? O también exageran los síntomas. O exageran la discapacidad. Lo inventan, pues, para engañar propiamente a otras personas. Aquí se hay engaño. Bien. Entonces, ahora se considera que existen un amplio rango de trastornos facticios. Bien. El diagnóstico de Munchausen se va a reservar solo para simulaciones donde la enfermedad es la actividad central de la persona. O sea, está dedicado plenamente digamos a crear síntomas y signos. Es una característica, ¿no? Porque en este síndrome la persona afectada exagera o crea síntomas de enfermedades. ¿Para qué será? Tenemos que decirlo. Para ganar atención piensa que gana simpatía. O bien busca un acercamiento o tratamiento muy personal con el médico. Sí. Constantemente incluso le hablen al médico para ver cómo está. O sea, buscan el contacto. Sus amistades buscan exactamente de esta manera. Pues que en su entorno haya agentes de conocimiento de medicina. Sí. Pero no para hacer amistad, ¿no? Sino para pues sí, producir síntomas. Sobre todo hay que tener cuidado dicen las personas que tienen un familiar así. Porque producen síntomas que provocan altos costos por su análisis o estancias o bien operaciones innecesarias. No es lo mismo que la hipocondría, ¿eh? Tampoco es lo mismo que los trastornos somatoformes. Somatoformes, bueno, esta palabra nos nos está indicando claramente, ¿no? que aunque no es eso en este tipo de trastorno vamos a explicarlo. Si existen unos síntomas físicos lo que pasa es que no hay hallazgos o indicios orgánicos para demostrar, ¿no? Hay pruebas firmes o presunciones de la existencia de factores o conflictos psicológicos ligados a ellos. Sí, hay dolor, ¿no? Aunque no hay indicios. Pero en este caso es invento, ¿no? Digamos, careado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí hay que tener cuidado uno mismo, ¿no? Puede uno caer a esta situación. Bueno, la diferencia de la simulación es que la persona emula síntomas para un propósito aparente. ¿Verdad? Cuando es simulación estamos hablando de otra cosa, ¿no? Así se le llama simulación, pero aquí la persona tiene un propósito aparente, ¿no? Como por ejemplo la compensación económica, ausentarse del trabajo, fingen un padecimiento, me duele la cabeza y a ver, investiguenle, a ver si es cierto o no. Así se expresa, ¿no? O también acceso a las drogas por la gente que ya se habituó a ciertas drogas o estimulantes a través de fingir, de emular, que es como se va, digamos, abasteciendo, ¿no? Ya sea de recetas o de las mismas drogas, si es que está en un servicio de sanidad, adscrito a su actividad laboral. Bien, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para desarrollar este síndrome Munchausen. Pueden ser traumas infantiles, claro, no se descarta. Ahora, puede ser personas que crecieron con padres o cuidadores que, digamos, han estado ausentes emocionalmente. Esto es muy importante, ¿no? El siguiente punto. Han tenido aspiraciones fallidas para trabajar en el campo médico. O sea, quisieron ser, ¿no? Enfermera, médico. Las actividades propias de la medicina pueden tener trastornos de la personalidad, esto lo indica claramente, y tener una baja autoestima son los factores de riesgo. Uno debe tener los presentes para poder, pues, determinar si la persona tiene esta situación que manifiesta con este síndrome, pues hay que ver los antecedentes, los indicios. Hay incluso gente que, en el caso del síndrome de Munchausen aritmogénico, así se llama, describe a personas que simulan arritmias cardíacas, y lo simulan bien, ¿eh? Esto es para ganarse la atención médica. Bueno, vamos a ver sus síntomas de la persona, ¿no? Para poder determinar, para poder ubicar cuando de esto se trata y a saber qué tratamiento darle. Porque sí hay que darle un tratamiento, ¿no? Pero no tal y como lo está pidiendo, como lo está formando o creando la persona. Uno ya lo identifica y sabe qué plantas son las más apropiadas, ¿no? Ya en base a los factores que incidieron para que la persona tuviera este tipo de padecimiento, podemos determinar qué tipo de plantas podemos asignarle, qué tipo de acciones terapéuticas podemos nosotros hacer coincidir. Bueno, las personas con síndrome de Munchausen producen o exageran síntomas de distintas formas. Pueden mentir o simular síntomas, se pueden dañar a sí mismos, pueden alterar pruebas, por ejemplo, pueden contaminar las muestras de orina. Bueno, otros síntomas vamos a mencionarlos, pues ya sabemos que son poco claros, que no son controlables y que se vuelven más severos o cambiantes una vez que inicia el tratamiento. Bueno, se distinguen ellos en las personas con el síndrome de Munchausen que tienen un buen conocimiento de hospitales, incluso utilizan la terminología médica, saben diagnosticar enfermedades, ¿sí? Llegan a tanto, se documentan, se especializan por eso es de que pueden engañar al cuerpo médico. Presenta múltiples cicatrices, si les encantan las operaciones, autolacerarse, lastimarse, lesionarse, les encanta, digamos, en este sentido donde vamos a buscar sacarla de ese tipo de abismo, ¿no? A la persona que está pues aparentemente sin salida. Ahora, su historial siempre busca tratamiento en numerosos hospitales o clínicas, ¿no? Le satisface y anda tratando clínicas, más bien. Incluso puede cambiar de ciudad, ¿eh? Sí, lo vemos lejano, ¿no? Como puede haber ese tipo de personas que necesitan atención y que tienen este padecimiento, pero sí, sucede. Bueno, su historial médico es inconsistente o a la persona pone dificultad para que el doctor, asesor o quien lo esté atendiendo hable con familiares, ¿no? No lo permite porque, pues, digamos, podría descubrirse, pues, lo que la persona está planeando, está ejecutando. Tiene constantes recaídas, ¿no? decimos recaídas predecibles que siguen a la mejora. Por eso es que al paciente se le requiere que muestre, pues, toda claridad, toda sinceridad, porque a veces simplemente es un propósito de producir o pretender tener síntomas o tener señales físicas o mentales. Bueno, vamos a evitar entonces que la persona, pues, siga en este marasmo, en esta, pues, etapa de su vida en la cual no tiene avances porque definitivamente está teniendo problemas emocionales, por supuesto, que está tratando de extrapolar en un cuerpo que aún no quiere recibir ninguna afectación, o sea, aún su organismo no está afectado, no está dañado, todo es una simulación, todo es una creación que busca, pues, ya vimos algunos propósitos, ¿no? Llamar la atención, generar simpatía, no sé, compasión, varía, ¿no? De acuerdo a cada persona cuál es su meta, ¿no? Lo que quiere obtener a cambio de esta acción de teatralidad que hace, ¿no? pero bueno, sin embargo, hay que atenderlo, ¿no? Porque la persona pues realmente sí tiene un padecimiento, está clasificado, entonces, pues, debe de haber el tratamiento y si lo hay en la medicina tradicional, pues, la persona que sufre este síndrome, este síndrome de Munchausen, pues, sí, puede recibir una muy buena atención, sobre todo, alejarse de ese problema emocional que finalmente ahí hay que detectarlo porque ahí subyace un problema emocional. Bueno, entonces, pues, vamos a buscar la atención de la persona porque finalmente, aunque más cara con ese tipo de, digamos, autocastigo porque algunos especialistas o personas dedicadas al tema pues han determinado, ¿no? Porque sí es vago, ¿no? Porque es complicado la, el diagnóstico, ¿no? Sobre todo porque las personas con este síndrome no se muestran abiertas, no se muestran honestas, claro, sobre su condición, pero sí, psicológicamente las personas que sufren este síndrome tienden a tener una alta necesidad de control. Aquí se hace hincapié en que tienen baja autoestima pero tiene necesidad de control. Ahora, pues, tiene ansiedad, ahora tiene abuso de substancias. Entonces, en el tratamiento, claro que vamos a motivar a la persona para que salga de este caos, de esta simulación, pero también tenemos que ver que la persona ya está abusando de substancias. pueden ser pues farmacéuticas, ¿no? O sea, medicamentos, pero pues le encantan como si fueran golosinas. Entonces, lo primero que hay que hacer es utilizar plantas antídotas para desintoxicar su organismo, buscar una dependencia farmacológica para suprimirla porque definitivamente todo está creado y buscar desde luego calmar su ansiedad, ¿no? Su fijación porque son personas que se vuelven obsesivas y bueno, no paran, no descansan siempre buscando que alguien les crea su enfermedad aunque pues los indicios dicen que no hay nada pues la persona de todas maneras sí tiene un padecimiento que hay que atender que es la situación de la ansiedad. de su baja autoestima la cual tiene que buscar un especialista que le ayude para superarlo pero en el caso de nosotros tenemos plantas estimulantes, plantas neuroprotectoras, plantas nootrópicas, bueno, son acciones terapéuticas que van a confirmar una fórmula certera en el cual pues el padecimiento a este síndrome puede atenderse de muy buena manera y sobre todo evitar que la persona pues continúe por este camino que generalmente pues lo lleva a una destrucción, lo lleva a una dependencia hacia las drogas, a una dependencia a una sociedad que no la comprende pero que la necesita y lo cual psicológicamente puede causar un desastre. Bien, pues de esto vamos a platicar el día de hoy de cómo atender ese trastorno de Munchausen. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos entendiendo claramente que en este caso la persona pues busca realmente estar enferma, busca ser operada, es más, se lacera, se lastima a sí misma, incluso son capaces de arriesgar sus vidas para tan solo ser percibidas como enfermas, imagines, la situación psicológica pues es apremiante resolverla. Tenemos plantas que son para este propósito, por ejemplo, la sombra de Thor tiene una ventaja, ¿no? Equilibra la persona, esto es importante porque está fuera de balance, ya está pues en una actitud, en una conducta realmente reprensible, ¿no? Que no le hace avanzar en nada y bueno, le entretiene en su vida y puede tener consecuencias y puede tener complicaciones, por ejemplo, si son capaces de arriesgar sus vidas para ser percibidas como enfermas, bueno, es mucho su riesgo, ¿no? Hay varias complicaciones, sus problemas de salud porque toma medicamentos innecesarios y también pues se somete a procedimientos que también no hace falta que lo haga. Algunos son agresivos, lo sabemos y por lo tanto solamente en casos extremos que sea muy necesario se somete al paciente a estas que siempre dejan alguna secuela, alguna consecuencia, ¿no? Aunque sea pequeña pero a veces es grande. entonces tenemos que buscar que la persona realmente se aleje de la dependencia en este caso a los fármacos. En este caso pues su propósito pudiera ser exactamente que esté solicitando recetas fingiendo el padecimiento para estimularse. Bueno, si realmente la persona necesita estimularse esta es la planta adecuada porque la sombra de toro pues genera este estímulo que necesita la persona pero aparte pues tiene las demás propiedades como la propiedad de ser utilizada la planta para alejarse de las dependencias dependencias a fármacos a narcóticos a la adicción al alcohol también te aleja es muy importante porque muchas personas pues cuando tienen adicción a los fármacos tienen adicción al alcohol porque están pidiendo constantemente pues jarabes alcohólicos que tengan un contenido de alcohol y se nota luego luego porque la persona ya tiene digamos sus marcas para estar adquiriendo y para estar solicitando entonces fingen padecimiento porque le asignen en la prescripción exactamente pues ese fármaco alcohólico bueno entonces ya vimos complicaciones ya vimos que esta planta pues muy bien cubre los requerimientos necesarios para que nuestro paciente vaya resolviendo la persona también se lesiona puede morir por estas autolesiones que a veces decimos coloquialmente se le pasa la mano la planta pues es vulnerable vulnerable quiere decir en la terminología de dermolaria que atiende heridas que cicatriza que resuelve que evita infección ese es el término de acción vulneraria que es lo que vamos a utilizar para que tengamos en el tratamiento ya el antídoto ¿no? la solución porque si hay que desintoxicar por lo pronto esta planta también cumple con esa acción terapéutica que llamamos nosotros antídoto pues es la palabra más utilizada para venenos ¿no? cuando nos nos muerde una serpiente piquete de alacrán de abeja combatimos los tóxicos que libera de nuestro cuerpo este tipo de animales ponzoñosos con antídoto en este caso pues no hay eso lo que hay es fármacos que no necesita el paciente substancias que ingiere alcohol drogas no legales también entonces hay que depurarlo hay que limpiarlo pero sobre todo hay que desactivar los venenos que ya ingirió incluso la persona puede llegar a pérdida de órganos por cirugías innecesarias así llega la cosa y bueno va a tener problemas en la vida real ¿no? en el trabajo en las relaciones personales también bueno necesitamos una planta que haga la sustitución de lo que él busca que es una motivación pues en este caso ya orgánica porque su cuerpo ya exige porque ya tiene dependencias tenemos que neutralizar esta dependencia y utilizar la planta propiedad en este caso vamos a utilizar esta planta que se llama sombra de toro si para decimos es una planta anti adicciones y es verdad depura el hígado bastante bien cuando está muy congestionado por toxinas lo limpia depura la sangre es un depurativo también general por lo tanto es una planta que podemos utilizar con toda confianza en este caso bueno en estos casos ¿verdad? donde la persona pues está podemos decirlo ¿verdad? con prudencia se está autocastigando por algo que piensa que merece ese tipo de conducta en la cual no toma ventaja quiere tomar alguna ventaja pero finalmente no es lo que busca ¿no? bueno situación psicológica pero en el caso de nosotros tenemos que atenderla orgánicamente porque ya ya este sobrepasó los límites y está ante abusos en lo que está ingiriendo bueno vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez tiene comentarios muy importantes de la planta que estoy mencionando la sombra de toro adelante te escuchamos y bienvenido ¿qué tal? muy buenos días claro que sí maestro la sombra del toro es una planta medicinal muy relajante que sirve para ayudar a eliminar esas dependencias a ciertas cosas que consumimos que muchas veces sin moderación por ejemplo en el caso del alcoholismo hay personas que pues pierden también emocionalmente pues mucha energía se desmotivan entonces pues hay que darles tratamiento de hecho la sombra del toro se usa tradicionalmente para tratar el alcoholismo esto lo respaldan debido a que se cree que al mezclarse con alcohol la planta tiene propiedades vomitivas es decir heméticas que va a causar aversión al consumo del alcohol va a causar rechazo y sí realmente está muy bien trabajado ya este tipo de trastornos este tipo de dependencias está realmente muy comprobado desde el punto de vista de la experiencia verdad el tomar el té de sombra del toro para controlar o eliminar las adicciones también la sombra del toro va a ser una planta que va a atender pues lo que se daña verdad aparte de los nervios que están ya muy debilitados también se podría hablar del hígado afecciones hepáticas personas que pues sufren de hígado graso por ejemplo esto también está asociado a veces es por consumo de alcohol a veces no lo es pero sin embargo va a ayudar a limpiarlo va a ayudar a eliminar las toxinas y si hay presencia de grasa pues nos va a ayudar a depurarla a eliminarla de nuestro organismo algunas personas pues presentan síntomas como por ejemplo sienten náusea rechazo al alimento ya no pueden consumir sus alimentos con normalidad se debilitan también sufren de indigestión hay inflamación estomacal hay dolor a veces también se presenta con gastritis para todos estos síntomas se utiliza la sombra del toro también hay que recordar que cuando hay algún malestar hepático muchas veces también sufrimos de estreñimiento ya hay afección en el sistema apatobiliar entonces para ayudar a mejorar el flujo de la bilis y a su vez se mejora la digestión hay que tomar sombra del toro también va a ayudar a que haya buenos movimientos peristálticos para que precisamente se evite el estreñimiento la sombra del toro nos va a servir para digerir bien los alimentos va a ayudar a limpiar el hígado pero también es ampliamente utilizado para tratar resfriados aquellas personas que tienen tos constante aquellas personas que se enferman pues constantemente incluso por ejemplo en el caso de una persona que padece asma donde pues le cuesta trabajo respirar donde precisamente se caracteriza esa enfermedad por que los bronquios se van se van cerrando se van obstruyendo también de mucosidad y esto impide el flujo de aire pues de manera normal nos va a ayudar a también a expulsar el exceso de mucosidad a respirar mejor a que los pulmones se oxigen de mejor manera mejorando la respiración incluso hay personas que lo utilizan para eliminar los ronquidos si cuando ya se presenta este síntoma también es muy molesto a veces también para las personas que nos rodean pero definitivamente es peligroso cuando se presenta con la apnea que es precisamente la falta de respiración o hay a veces respiración entrecortada o definitivamente se detiene la respiración en momentos cuando uno está durmiendo durante la noche y esto causa pues que la persona tenga la sensación de ahogo la presión arterial puede estar pues en incremento verdad la persona puede tener dolor de cabeza cansancio mal humor precisamente porque no descansa bien porque realmente es molesto que mientras tú tienes que descansar pues de repente pues tu respiración esté fallando entonces para aquellas personas que roncan demasiado que tienen problemas de vías respiratorias o que presentan incluso ya esta etapa de apnea obstructiva pueden realmente utilizar la sombra del toro como una aliada para su salud para contrarrestar todos estos síntomas de manera natural adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos listos para darle sus fórmulas bien no se lo olvide proporcionarnos un correo si usted requiere una fórmula por favor anexnos un correo electrónico a donde enviarla para que de esta manera le llegue bien de forma pronta nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible o bien para que la envíe a una persona a un amigo al que la necesite o bien compre su fórmula directamente en la tienda en línea para que se la manden directamente hasta donde usted vive directamente hacia las puertas de su hogar de manera pronta bien también puede comunicarse por twitter arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura ciudad de méxico centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en chalco estado de méxico ubicada en la avenida coctemo 36 entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de 10 cobar rubias estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco tienda autorizada nicolás bravo 214 hay que subir al primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral hay entes coco estado de méxico frente a copel anotamos el teléfono 59 56 88 68 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en vía nicolás romero estado de méxico ubicada en calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de telmex frente a los muebles rústicos colonia y largo hay en vía nicolás romero estado de méxico anotamos el teléfono para más informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 tienda naucalpan estado de méxico naucalpan estado de méxico gustavo vas número 4a avenida gustavo vas 4a colonia centro a tres locales de la zapatería la rivera naucalpan estado de méxico al teléfono 55 50 53 57 24 74 55 53 57 24 74 centro de asesoría volaria en circunvalación ciudad de méxico en la merced la dirección es a mi anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced valbuena cerca del metro estación merced teléfono 55 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda ahí mismo en circunvalación avenida y yo de circunvalación número 1016 letra colonia merced valbuena entre juan coamati y adolfo gurrión a cuadro y media de la estación del metro estación merced anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 y no se olvide que contamos con línea de ayuda herbolaria aquí puede usted llamar vía telefónica para recibir fórmulas para incluso adquirir sus productos si lo requiere de una vez para surtir su fórmula al mismo teléfono puede usted realizar su adquisición y adquirir su fórmula el teléfono es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado línea de ayuda herbolaria bien continuamos vamos ahora pues a elaborar nuestra fórmula muy importante que nuestra fórmula pues esté bien especificada para qué nos va a servir qué cosa es lo que nos va a atender qué es lo que va a resolver bueno entonces esta fórmula que vamos a elaborar es para síndrome de Munchausen bueno es cuando la persona actúa deliberadamente fingiendo síntomas de forma repetida claro se considera que padece un trastorno la psique puede estar atravesando por dificultades emocionales que no ha resuelto entonces crea síntomas de enfermedades para ganar atención, simpatía o el tratamiento del personal médico, tratamiento cercano puede mentir, puede simular síntomas, dañarse a sí mismo alterar algunas pruebas por ejemplo contaminar las muestras que le piden bueno la persona pone dificultades para que el doctor hable con familiares o médicos previos bien esta fórmula que estamos elaborando es entendible que el paciente pues no simpatiza con ella pero si tenemos un familiar podemos obsequiársela no podemos darle la fórmula para que sea atendido debidamente y cese su peregrinar por tantas clínicas y hospitales bueno la fórmula que más bien en nuestro caso también vamos a utilizarla para que tengamos más capacidad cognitiva nos sintamos más motivados, con más energía, con más fuerza con más determinación eso nos ayuda mucho a superar situaciones adversas que han pasado y que han dejado algún tipo de huella, de marca bueno utilizamos entonces esta fórmula para clarificar más el pensamiento para aumentar la capacidad de planeación digamos para que la persona se sienta más ligera, más fresca, menos agobiada bien la fórmula es la siguiente utilizamos romero hojas, zarzaparrilla morisca estilos de maíz, magnolia japonesa, te amusgo, sombra de toro también funciona esta fórmula para adicciones romero, zarzaparrilla morisca, estilos de maíz magnolia japonesa, te amusgo, sombra de toro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor vamos a tomar antes de cada alimento ahora los suplementos, elaboramos la fórmula chondroitina, goji, fosfatidil colina, shiitake menciono otra vez chondroitina, goji, fosfatidil colina, shiitake de estas cápsulas una de cada uno van antes de cada alimento ahora bien vamos a fortalecernos utilizamos un suplemento adicional que es para coayuvar con la fórmula o bien lo podemos tomar de forma sola, aislada para fortalecer el sistema inmune fortalecer el sistema respiratorio aumentar bien las defensas orgánicas de nuestro cuerpo para que rechacemos cualquier padecimiento utilizando la misma mecánica inmunitaria o sea, nuestro cuerpo que esté alerta esté defendiéndonos constantemente bueno, utilizamos el elixir que lleva calanchoe elixir con calanchoe incluso funciona para las tumoraciones, las neoplasias elixir calanchoe la clave 1803 clave 1803 se toma un vasito dosificador al levantarse otro más antes de acostarse vasito dosificador al levantarse vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día no se lo olvide, se llama elixir calanchoe bien, vamos al corte, regresamos para asesorir volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos buenos días, ¿con quién hablo? yo, Rodrigo, su servidor Juan Jaime Rodríguez de León, Guanajuato bien, a sus órdenes dígame, ¿qué le ayudo? ¿le atiendo? ah, sí, mire, lo que pasa es que yo tengo me operaron me operaron el año pasado y al darme los resultados de la de la familia, resulta que que traigo me resultó cáncer en la próstata cáncer en la próstata, sí me resultó cáncer, como ve o sea que me operaron, pero no me la quitaron no se la quitaron no, me sacaron los gajos de la naranja de la próstata sí, ¿qué más? no se mortifique, vamos a atenderlo ¿qué síntomas se han presentado? me duele nada más un poquito nada más me duele un poquito arriba del lado del peño pero muy leve de repente sí dolor se me dio molesto dolor molesto, correcto lo que pasa es que yo a mí me, en los análisis dice que es grado W-H-O diagonal I-S-U-P uno score de glazón de seis igual a tres más tres resto del tejido con hiperplaza higoclandular y atrofia sí, hiperplasia atrofia ¿qué más? me quieren poner radiaciones y yo la mera verdad yo no las que yo lo quiero porque yo sé que me van a dañar el recto y parte de la y parte de la de la de la de la vejiga ¿qué puedo hacer ahí? es un placer vamos a tomar un tratamiento mientras tomo una decisión ¿mande? vamos a ir vamos a tomar un tratamiento para ir avanzando mientras tomo una decisión muy bien muy bien esa es la fórmula no se mortifique vamos a salir adelante seguro bueno la fórmula para atender una hiperplasia una situación de próstata es la siguiente utilizamos mangle rojo la copatli también vamos a utilizar hierba de la gracia castaña china quince en indio de chichimeca entonces fue así mangle rojo la copatli hierba de la gracia castaña china quince en indio de chichimeca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas vamos a notar las mejores utilizamos epilobio utilizamos foti utilizamos hipérico terrojo por lo siguiente epilobio foti hipérico terrojo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con quien tengo el gusto ángela coronado ortega bueno a tus órdenes en que te ayudo rodrigo si rodrigo si ya estoy aquí contigo adelante te estoy escuchando bien bendito seas gracias que gentil tengo mucho problema de estado nervioso si insomnio si mucho insomnio me siento muy agotada si yo pienso que sea problema de los nervios porque de los anales salí bien si de la hemoglobina y eso si pero de repente cuando yo no puedo dormir este se me acaba la fuerza por completo entiendo que más entonces este aparte de ese tengo problemas en mis manos tengo una tendinitis de hace dos años si tendinitis se puede controlar que más con mucho problema de las pies si sabe que es terminitis verdad y tus tendones están inflamados si ándale que más tengo mucho problema también en todas mis articulaciones mis hombros mi cuello mi espalda mi cadera si que otra cosa un muslo lo tengo según me dicen que es una fisura pero al levantarme siento que voy manqueando y ahí voy manqueando he tomado mucho mucho de este calcio del ángel de la salud si me he recuperado de mis piernas pero de ese dolor de la espalda de la vamos a enfocar más a tendones y ligamentos para que se fortalezcan mis pies tengo mucho mucho ardor si tengo que acostarme un rato porque no aguanto mis pies de este calorón y luego se imagina con esos calores que hace aquí en Sonora si tengo también en las uñas de mis pies no sé si sea eso también el ardor de mis pies tengo hongos si en mis uñas de mis pies que edad tienes tengo 71 años cuanto pesas peso peso 74 bueno vamos a hacer la fórmula para que ya te mejores también tengo problema de todavía de huechorno de mucha sudoración ah pues lo resolvemos de una vez aquí agregamos plantas entonces anotamos la fórmula lleva lo siguiente llévate tarahumara vamos a agregarle mirra lágrima cachanes utilizamos también azafrán cardamomo vamos a buscar otra planta que se llama apanicua apanicua ya la escribimos entonces veamos que fue el tratamiento ¿no? de tarahumara mirra en lágrima cachanes azafrán raíz cardamomo apanicua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada se opera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a utilizar cápsulas arginina con zinc lactobacilos acidófilos manungay con lisina aspartato con complejo B fue así arginina con zinc licopodio natural malungay con lisina aspartato con complejo B una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca de la sombra de toro es un matorral de hojas anchas se da en lugares muy calurosos digamos guerrero morelos esos lugares donde hay calor intenso fuerte ¿no? pero igual se dedica la gente a la cría de ganado curiosamente como es una vegetación llamada célula baja cauducifolia pues de pronto no hay nada de hojas bueno con excepción de esa planta que estamos mencionando que es un matorral que se llama sombra de toro eso les da sombra exactamente de ahí su nombre la planta muy especial ¿no? se utiliza para bastantes padecimientos pero en sí pues para alejar las adicciones las dependencias para fortalecer depurar bien el hígado limpiarlo para fortalecer a la persona para que no claudiquen ¿no? porque luego pues las adicciones pues destruyen hígado riñones estómago es un regenerador celular excelente para recuperarse aparte pues la repugnancia cuando se toma el elemento de la adicción que puede ser alcohol que puede ser algún tipo de droga ilegal o química ¿eh? causa la repugnancia el rechazo pero no solo eso ¿eh? repara los daños que ya causó eso es estupendo bien ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Bob Proctor la riqueza no es lo que tienes se trata de quién eres hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación por esta estación el ángel de tu salud el ángel